A unos días de que el Toluca festeje su centenario, la directiva sigue en la búsqueda de asegurar su rival europeo para la fiesta del club. La directiva de los Diablos Rojos invertirá por lo menos 2 millones de dólares para traer a un club europeo de gama alta. Es el Milan, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, el Manchester United, mencionó. También con Inter de Milan pero te diría que es el último de la fila, pero si hemos hablado con ellos. Chelsea es complicado, dijo Francisco Suinaga. Los clubes que no fueron opción son Barcelona, Juventus y Real Madrid debido a que la cervecera que los patrocina en México es competencia de la que lo hace con los escarlatas. En el caso del Chelsea se debe a la logística, ya que la directiva Blue prometió vacaciones al plantel si son los campeones de la Premier League, donde actualmente se encuentran como líderes y con 12 puntos de ventaja.